Estamos atravesando la peor epidemia de dengue en 15 años. Tenemos casos récord. Ya en esta ciudad hay habilitadas 18 unidades de atención febril porque los más de 120.000 casos que llevan registradas las autoridades desbordan todos los hospitales, desbordan los centros de atención primaria de la salud, la gente concurre a las guardias por fiebre alta, por dolor de cuerpo. En muchos hospitales directamente les dicen no tenemos reactivos, capo, andá y quédate en tu casa, tratá de descansar, hidratate bien y si llegás a sangrar por algún lugar del cuerpo, avisanos. Claro, que no tengan reactivos da cuenta de la situación calamitosa en la que encuentra esta epidemia de dengue, este pico en 15 años de la epidemia que ya dejó 79 muertos este año que tuvo en la última semana epidemiológica un registro de 3 muertos diarios. Sí, con epicentro en ciudades de provincias del norte del país pero que empiezan a regarse por toda la geografía nacional a partir justamente del fenómeno del cambio climático que hace que llueva de tal manera que los mosquitos se reproducen muchísimo más. Bueno, el gobierno ante esto osciló entre no hacer nada y decir que la vacuna no sirve. Lo dijo el vocero, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa anteayer. La inmunidad se logra a través del paso del tiempo por lo tanto vacunar ahora implicaría que esa inmunidad la vas a lograr dentro de tal vez cuatro meses donde ya el mosquito no sea un inconveniente y más allá de que la efectividad tampoco está comprobada los niveles de efectividad que pueda tener una vacuna. Bueno, que el vocero presidencial sin ningún conocimiento de causa ponga en duda la efectividad de la vacuna después de que hayamos vivido algo como lo que vivimos en la pandemia con todas las discusiones que hubo respecto de la efectividad de las vacunas mientras nos estábamos vacunando. Recuerdo a todos los que nos están escuchando que gracias a las vacunas estamos laburando y viviendo la vida normal, ¿no? Porque si no, seguiríamos o con cuarentena o con miles de muertos por día a nivel mundial. Las vacunas sirven. Esta vacuna, que ya fue aprobada, no fue incorporada al calendario de vacunación, al calendario oficial que establece que las vacunas sean gratuitas y de aplicación obligatoria. Pero sí ya fue aprobada, o sea, ya se sabe, porque el ANMAT ya dijo que es efectiva para prevenir el dengue. Y sí, es cierto, lo dicen los especialistas, la inmunidad aumenta más con la segunda dosis que se da a los tres meses. Y por eso los gobiernos de esta parte del mundo están diciendo quizás no sirva tanto aplicar una vacuna, una primera dosis ahora a toda la población, porque recién con la segunda, a los tres meses, cuando ya sea invierno, va a estar el pico de inmunidad. Ahora, para los que son grupos de riesgo, o para los que ya tuvieron dengue, que si les agarra por segunda vez los mata, la primera dosis de la vacuna funciona como una segunda dosis, porque refuerza la inmunidad que ya generó el bicho cuando infectó en primera instancia al paciente. Entonces, en esos casos, se está aplicando en las provincias del norte del país que la compraron, la vacuna, y se está aplicando en los centros privados de vacunación donde la gente va y paga 70 lucas para hacerlo. Se está aplicando a full la vacuna del dengue. Claro, uno dice, el vocero Adorni dice que no sirve la vacuna y no tiene ninguna autoridad para decirlo porque es analista financiero. Ni siquiera economista, analista financiero. Entonces, bueno, ¿qué dice el Ministro de Salud? Se pregunta uno, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba cuando lo escuchábamos a Fernán Quirós, en su momento Ministro de Salud de la Ciudad, a los Ministros de Salud que había en las distintas provincias, cuando escuchábamos a Carla Bisotti, Ministra de Salud de la Nación, que muchas veces, en la pandemia, ¿se acuerdan?, coincidía con Quirós en la mayoría de las cosas. Coincidía casi siempre también con Daniel Goyán, después con Nicolás Kreplak, los Ministros de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¿Quién es el Ministro de Salud de la Nación? ¿Tenés idea? ¿Sabés? ¿Lo escuchaste hablar alguna vez? Yo lo tuve que googlear. Se llama Mario Antonio Russo. Es un cardiólogo que pusieron como Ministro de Salud, lo dejaron como Ministerio, a muchos otros los barrieron, los bajaron a Secretaría, por ejemplo, Educación, la bajaron a Secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano, pero en este caso el Ministerio de Salud sigue siendo Ministerio y sigue teniendo ministro. ¿Sabés qué dijo el Ministro de Salud respecto de la epidemia de dengue? Escuchalo. No, no hay audio, Mauro. ¿Sabés por qué? Porque no dijo nada. Claro, el Ministro de Salud de la Nación no dijo nada sobre la peor epidemia de dengue en 15 años, no dijo nada sobre algo que ya infectó a 120.000 personas y que ya mató 80, que tiene cagando aceite a todas las madres poniéndoles repelente a los hijos cuando se lo pueden comprar y el gobierno no hizo ni siquiera, no digo una campaña de vacunación, no hizo ni siquiera una campaña de prevención nacional del dengue para decirnos que saquemos los cacharros, los tachos y que nos pongamos repelente. ¿Por qué dice el gobierno que la pauta publicitaria es solamente para comprar periodistas? Quizás lo diga porque lo está haciendo, porque esta semana publicaron que Eduardo Serenellini, que quedó ahí en la vocería medio bollando, ya repartió 200 palos pesos entre los periodistas amigos del gobierno. Pero la pauta publicitaria, la publicidad oficial, está pensada no para repartir plata entre medios amigos, está pensada para informar a la población sobre aspectos sobre los cuales el Estado quiere informarla para cuidarla. Por ejemplo, haciendo una campaña de prevención del dengue. ¿Vos sabés cuánto dura el off, por ejemplo? ¿Cuánto dura aplicado? ¿Cuánto hace efecto? ¿Cuánto tiempo hace efecto el repelente? No, yo tampoco lo sé exactamente. ¿No estaría bueno que un especialista nos lo diga en una publicidad o en un spot del gobierno? ¿No? ¿No estaría bueno que el ministro de Salud diga algo? No digo que, de vuelta, no digo que reparta vacunas. Que diga algo y que no brille por su ausencia como está brillando cuando te pregunto quién es el ministro de Salud y no tenés ni la menor idea de quién es, ni de cómo se ve, ni de cómo habla. Con un vocero que cuestiona la ciencia, que pone en tela de juicio si sirve la vacuna o no, mucho no podemos hacer, pero con un gobierno que además de antivacunas niega la acción del Estado para prevenir enfermedades, dice que hay que cuidarse cada uno solo, que no nos podemos asociar para protegernos, que no podemos siquiera compartir información, bueno, con un gobierno así, ausente, vamos a terminar como estamos. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich, en Radio con Voz.